Vuelve la noche más caliente de la música. Vibraremos sin parar en TNT al ritmo de los Latin Grammys. Es el calor de la música que te gusta. Es la fiesta latina. Prepárate para vivir el verano todo el año. El jueves 17 de noviembre, Latin Grameamos juntos en los Latin Grammys por TNT. ¡Gracias!